Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Y acaso Renato Paiva no duerme y teme por su despido? Tras el fracaso del Toluca en CONCACAMPIONS, el técnico del Toluca Renato Paiva reveló que no le ha sido sencillo dormir durante dos días en la búsqueda por descifrar lo sucedido en el duelo de CONCACAF, que culminó con la eliminación de su equipo frente a Herediano. Luego de perder una ventaja de tres goles después del jueves, ha sido muy difícil para mi dormir. Llevaba prácticamente dos días sin dormir para entender lo que pasó el jueves, porque no pude explicarles cómo las personas quieren explicar a veces el fútbol de forma muy fácil, no fueron las sustituciones. El momento crítico, claro, es el fracaso del jueves, eso no hay duda ninguna. Entonces, en un partido muy raro del jueves, donde tú haces una primera mitad buenísima y estás ganando la eliminatoria por 4 a 1 y después en 30 minutos en tres tiros te hacen tres goles, es un fracaso muy grande. Pero mismo así, el juego del equipo va generando cosas interesantes, agregó Paiva. Mira, es muy buena cuestión lo que los jugadores, porque ellos también tienen mucha responsabilidad de lo que pasó el jueves. ¿Por qué no puedes hacer una primera parte tan buena y unos 30 minutos finales tan malos? No puede pasar, explicó el técnico del Toluca. Por su parte, el entrenador de Monterrey, Fernando Ortiz, evitó hablar de las decisiones arbitrales durante el duelo pues confía en que hay buena ley y reconoció al portero del Toluca, Thiago Volpi, como factor para evitar la victoria de su equipo. Por otro lado, ¿acaso será castigado? Santander hace el oso con su arbitraje en el rayados contra Toluca. La Liga MX es catalogada por sus propios aficionados como la competencia más sublime del continente y posiblemente del mundo, esto debido a la cantidad de situaciones random e inesperadas que suceden jornada tras jornada en cada uno de los partidos donde rueda la pelota. El arbitraje también forma parte del folclore del fútbol mexicano, mismo que toma apariencia debido a la serie de decisiones que toman los centrales, los abanderados y los encargados del VAR, provocando así que la misma afición ya conozca bien el trabajo de muchos. Luis Enrique Santander es uno de los árbitros más polémicos y cuestionados de la Liga MX, esto debido a la forma en la que toma la decisión a favor o en contra de algún equipo, además de que en pleno 2024 fue víctima de las burlas por inventarse el término impenal a la hora de dar una resolución del VAR. El central mexicano causó controversia en el rayos contra Toluca de la jornada 7 luego de revisar la cabina de arbitraje y descartar un penal para Monterrey y una tarjeta roja contra los Diablos, misma que anunció de la siguiente manera, Mi decisión es impenal y sin tarjeta roja, no falta balón a tierra. Los comentarios, burlas y señalamientos contra Santander no se hicieron esperar, puesto que su término inventado fue producto de la premura con la cual dio a conocer la decisión, además de que parece haber estado consciente de lo que iba a decir por la ligera sonrisa en su rostro. Ya por último, Toluca confirmó la lesión de Robert Morales que tiene y cuánto sería su regreso, de acuerdo al reporte médico de la institución, el atacante sufrió un traumatismo facial con fractura periorbitaria y del seno maxilar, tal o informado en las redes sociales del club tras el partido, así constituiría una sensible baja para el conjunto de Escarlata por un tiempo. La lesión se produjo debido a un choque con el jugador Getzel Montes del equipo costarricense, en el duelo copero que terminó con la eliminación de los Diablos Rojos de la CONCACAF Champions League. No solamente dejó ese partido un gusto amargo por el resultado, sino por esta mala noticia con el paraguayo. Dadas estas circunstancias, Morales tendrá para aproximadamente 4 semanas de recuperación. Si bien no es una lesión grave y la operación se realizó exitosamente, se trata de un cuidado delicado y que no debe apresurarse para que pueda volver en plenitud a la actividad. Es un dolor de cabeza para el entrenador Renato Paiva, que lo había utilizado en todos los primeros 6 cotejos de la Liga MX en esta nueva temporada, donde el delantero había aportado un tanto y una asistencia, además de aportarle mucho desgaste y movimiento táctico al equipo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.